Mi nombre es Magdalena Ríos de Hernández, soy la señora madre del mayor Elkin Hernández Rivas, secuestrado el 14 de octubre de 1998 por el Frente 15 de la FARC en un reten que estas personas hicieron, vía Pau Gil, Florencia, Caquetá. Bueno, a mi hijo lo único que le quiero decir es que recuerde que con su hogar lo seguimos esperando, que nunca vaya a perder la fe ni la esperanza, que Dios hará que Él regrese muy pronto de retorno nuevamente aquí, donde su familia, donde sus padres, donde sus hermanas, donde sus amigos, donde todas las personas lo seguimos esperando. Mucha fe, mi papito, mucha fuerza, nunca se desprenda de la mano de Dios y que Dios y la Virgen me lo proteja donde quiera que estés. Te amamos mucho. Reciba miles y miles de bendiciones de tu papito y de nuestra Virgen María y de nuestro Padre Celestial. Te amo. Un besito. Bueno, mi nombre es Lina María Sanchez Rivas, sobrina del Magdalena Ríos de Hernández Rivas. Bueno, Tito, espero que estés muy bien. Te estamos esperando con los brazos abiertos. Sabemos que pronto tu libertad se dará, así como muchos han tenido la felicidad de esta libertad, pronto nosotras también la tendremos. Cada cosa llega a su tiempo y por algo Dios nos habrá puesto esta prueba y Dios estará esperando un poco más de tiempo y pues tú sabes que el tiempo de Dios es diferente de los hombres. Bueno, Tito, un beso gigante y espero que estés muy bien. Con fuerza y sigue luchando, que muy pronto, porque vale la pena esperar, porque muy pronto llegarás a la libertad. Gracias.